Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de Pixelmator Pro en el que vamos a ver cómo podemos hacer un pequeño montaje y vamos a hacerlo lo más realista posible. En esta ocasión tenemos aquí un campo con un poco de hierba y un árbol y queremos poner a esta persona en medio de este montaje y hacerlo de la manera más realista posible. Vamos a ver cómo podemos darle más realismo para que parezca más real. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es seleccionar al personaje en cuestión lo mejor posible. Bueno, ahora arreglamos ese pie que se nos ha quedado un poco fuera y tenemos que eliminar todo lo de fuera que es lo que no vamos a utilizar. Aquí en el pelo tenemos la suerte de que no tiene mucho pelo. El pelo suele ser bastante difícil de seleccionar, aunque estamos esperando a ver si en próximas actualizaciones Pixelmator incorpora la herramienta para perfeccionar ese tipo de detalles que es bastante útil en, pues ya os digo, en hojas, pelo, hierba. Pero de momento lo vamos a hacer así con la herramienta de selección rápida, que funciona bastante bien y vamos a ir seleccionando todas las partes. Cuando nos pasemos en alguna parte damos a invertir selección y lo arreglamos así un poco como podamos. Este pie que nos habíamos dejado antes. Lo solucionamos así. Aquí esta parte. ¿Veis? La herramienta de selección rápida, si nos acercamos, pues es más precisa. Tardamos más, pero es más precisa y como veis, pues obtenemos unos resultados bastante buenos. Aquí nos falta un poco. Aquí nos falta un poco de mano y arriba nos sobra. ¿Veis? Cuando la herramienta de selección rápida no funciona bien es mejor hacerlo con la selección libre. Así lo hacemos y obtenemos también unos resultados muy buenos. Invertimos selección aquí. Vamos seleccionando poco a poco y ya tendríamos la silueta. La silueta más o menos la tendríamos ya perfecta. Ahora nos falta esto de aquí adentro que volvemos a hacerlo con la herramienta de selección rápida. ¿Veis? Si vamos aumentando, pues aumenta la precisión. Ahora, por aquí, por este lado. A ver, nos coge la mano igual que antes, el trozo de mano que hemos quitado antes. A ver si evitamos. Bueno, si vemos que con la herramienta de selección rápida no podemos, pues la herramienta de selección libre, que también nos da unos resultados bastante buenos. Ya casi está. Más o menos ya estaría. Luego lo podemos perfeccionar. ¿Y ahora qué podemos hacer? Pues invertimos selección. Nos hemos dejado. A ver. No. Lo teníamos bien. Invertimos selección otra vez y eliminamos. Nos va a quedar este trozo aquí, que en esto no tiene mayor problema. Seleccionamos. Seleccionamos. Y eliminamos. Bueno, ya tendríamos nuestro personaje listo para la acción. Bueno, aquí en las piernas nos falta un poco. Pero bueno, esto lo podemos solucionar metiéndolo un poco en la hierba. Y sin problemas. Vamos a ponerlo encima. Aquí estaría ya nuestro personaje. El tamaño quizás tendría que ser un poco más grande. De acuerdo con la hierba. Un poco más. Bueno, así podría valer. Y ahora ¿qué podemos hacer aquí con esto de las piernas para darle un poco más de realismo? Pues podemos empezar a eliminar partes de las piernas con un tamaño de pincel así no muy grande y con la suavidad bajándosela un poco para que tenga mucho borde. Bueno, suavidad al máximo para que tenga mucho borde y bajándole la opacidad para que sea un poco transparente. Y entonces empezamos a borrar. Y veis como parece que la hierba tiene la pierna dentro de la hierba. ¿Veis? Parece que la hierba le está creciendo y da un poco más de realismo. Este pie también lo vamos a quitar porque además le da el sol en la pierna que no queremos porque las iluminaciones no nos gustan. Le vamos a poner aquí donde teníamos otro fallo en las piernas. Ponemos más hierba. Y como veis nos está quedando bastante chulo y bastante bien. ¿Veis? Como veis ahora mismo los pies están dentro de la hierba y parece una imagen bastante real. Vamos a seguir mejorándola para conseguir que sea todavía más real y vamos a ver qué le podemos hacer. Aquí en este pantalón, este hueco del pantalón, quizás se lo podemos eliminar, este trocito. Y parece... Sí, bueno, así estaría bien. Y ahora una herramienta muy buena que tiene PixelMator Pro es el ML Enance. Por ejemplo, tenemos esta capa con un color determinado. Pues veis que es muy oscura. Pues podemos ponerle los tonos de esta. ¿Cómo hacemos eso? Pues seleccionamos esta imagen y arrastramos esta de aquí a aquí. ¿Veis? Combinar colores con ML. Arrastra y suelta imágenes aquí para combinar sus colores por medio del aprendizaje automático. Le damos aquí y ahora más o menos nos va a hacer una combinación de colores de la capa del árbol a la capa del personaje. Nos va a combinar colores, temperatura, exposición, iluminaciones, todo más o menos con aprendizaje automático. Veis, nos lo combina y calcula que estos serían los colores que debería tener este personaje para estar más o menos de acuerdo con esta imagen de aquí. En los mismos tonos, mismo balance, etc. Como veis, ya nos ha quedado una imagen bastante chula. El realismo que hemos conseguido aquí con la guerra está bastante bien. Pero ¿qué podemos seguir haciendo para mejorarla? Pues una vez que lo tenemos así, podemos ahora duplicarle y aplicarle filtros a la capa entera. Para darle así como, por ejemplo, añadirle ruido o suciedad para que sea una imagen que parezca más real. Vamos a copiar y pegamos las dos. Dejo siempre las dos originales por si acaso quisiéramos hacer luego algún cambio o algo. Porque ahora las voy a agrupar o fusionar, las voy a fusionar. Y esto ya no se puede, si hacemos muchos pasos, pues ya llegaría un momento que si quisiéramos luego hacer algún, nos arrepintiéramos de algo, pues nos costaría mucho trabajo. Digamos que ahora lo tenemos así ya. ¿Qué podemos hacer para que parezca un montaje más real? Pues ir viendo los filtros que tenemos aquí, ir aplicándole. ¿Veis? En blanco y negro, pues parecería a lo mejor más real. No se nota que es tanto un montaje. Todos estos filtros de aquí. ¿Ves? Este estaría bastante bien, me parece, le pega. Este también valdría. Es ir aplicando, pues todos estos efectos que queramos para conseguir una imagen, pues más o menos más real. Este quedaría bastante bien. Estos quedarían bastante bien. Y vamos a ver aquí los efectos que podemos hacer. Pues podemos, bueno, esto sería para desenfocar, enfocar, enfocar luminosidad, más nitidez. ¿Veis? Al aumentar la nitidez. Y el radio, pues es como si la imagen fuera una imagen más antigua, con un poco peor hecha. Que también, pues nos podría servir como para darle algo de realismo a la imagen. Pero de momento no lo vamos a usar. Y el enfocar el radio y la intensidad, pues veis, nos consigue otro tipo de efecto que también queda bastante chulo y da bastante realismo. Luego podemos utilizar estos tipos de efectos que visten bastantes en algunos efectos así, tipo fotos de estudio o algo. Son bastante usados. Bueno, esto ya no. El grano, si queremos, para que parezca una foto más antigua. Aumentamos mucho la intensidad. ¿Veis? Hemos aumentado el ruido y ahora aparece... ¡Ay! Y bueno, si aumentamos el tamaño, pues se va a ver más desde lejos. ¿Veis? Es como aumentarle, añadirle suciedad en la imagen para que parezca una foto antigua. Que se anulen los pequeños fallos del montaje, que no se vean así, de esta manera. ¿Veis? Desenfocando así unas partes de la imagen. Podemos ver qué enfocar, qué desenfocar. ¿Veis? En definitiva... En definitiva, podemos dotar a nuestras imágenes de un gran realismo. Pues intentando que la imagen quede bastante integrada en la fotografía, como es el caso, al no verse los pies. Y parecer que está la hierba, las piernas dentro de la hierba, ya da bastante realismo. Ajustarle los colores a la imagen donde la ponemos. Por ejemplo, si le hubiéramos mantenido sus tonos, pues se notaría bastante el cambio. Al ajustárselos, pues ya no se nota tanto. Y si luego le aplicamos algún filtro, o algún ruido, o alguna cosa, pues ya nos queda una imagen más lograda y más real. Así es. Esta manera es una manera fácil y sencilla de conseguir que nuestros montajes tengan un toque más de realismo. En próximos vídeos iremos perfeccionándolo más. Iremos haciendo más montajes en sitios más difíciles, sitios de otra manera. Para que veamos pequeños trucos, pequeños consejos para ver cómo dar más realismo a nuestros mensajes. Espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis, si tenéis alguna duda, crítica, comentario, sugerencia para próximos vídeos, no dudéis en ponerla por los comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias.